PZ Amputado Fútbol Club volvió el fin de semana anterior nuevamente a los entrenamientos. La Asociación Deportiva de Fútbol Amputado de Costa Rica informó días atrás que se recibió por parte del Instituto Costarricense de Deporte la aprobación del protocolo de entrenamiento sin contacto. Indicaron que lo estaban esperando en esa disciplina, por lo que ahora se tienen que cumplir las normas. En el caso del equipo de Pérez Celedón manifestaron estar positivos y con la convicción de poder participar en el Campeonato Nacional de Fútbol para Amputados.